Me controla en cada momento Contradice aquello que digo Si me callo te enfadas también Te molesta saber lo que opino Un retrato que no quieres ver Anda y déjame amor de papel No me quieras tanto Piénsatelo bien amor de papel No me desquebranto Anda y déjame amor de papel Con mis pensamientos Piénsatelo bien amor de papel No me des tormento Anda y déjame amor de papel No me quieras tanto Piénsatelo bien amor de papel No me desquebranto Anda y déjame amor de papel Con mis pensamientos Piénsatelo bien amor de papel No me des tormento Me regaña en cuanto me acerco Si me aparto te da por llorar No me quieres ni fuera ni dentro Ya contigo no sé qué pensar La mañana me pintas de negro Y la agüita la bebo sal En la calle me dices te quiero Y en la casa veneno Y en la casa veneno me das Anda y déjame amor de papel No me quieras tanto Piénsatelo bien amor de papel No me desquebranto Anda y déjame amor de papel Con mis pensamientos Piénsatelo bien amor de papel No me des tormento Anda y déjame amor de papel No me quieras tanto Piénsatelo bien amor de papel No me desquebranto Anda y déjame amor de papel Con mis pensamientos Piénsatelo bien amor de papel No me des tormento No me desquebranto No me desquebranto No me desquebranto Gracias por ver el video.